La, 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 la. Un pantalón atascado, un cartero encecado, y tengo al final que enýrobe, y hoy yo, que de los dos lados, una voz, un velico, un aire. ¿Qué demonios a quien me llaman? ¿Eres el de no sufrir? ¿No ve que estoy acasado? Y de aquí no puedo salir ¿Qué de irse ni qué demonios? Si no puedo, se arrancará Este pautado no santo Por lo menos estará Acá está bien, muchas gracias Solo he esperado el momento Que llegue la comatrona El mío, el mío, Pacheco Ejó, ejó, ejó 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 Y contestando a lejos Me pasa todo el día Vamos a ver Ejó, ejó, ejó Ejó, ejó Ejó, ejó